Resumen del encuentro entre Chito Vera vs. Dominic Cruz Para los que no lo sepan, durante las últimas horas se ha hablado mucho del encuentro entre Marlon, Chito, Vera y Dominic Cruz, quienes estaban listos para protagonizar la lucha estelar de la cartelera UFC Fight Night Vera vs. Cruz en el Pechangue Arena de San Diego, California, Estados Unidos. Durante el primer round de Dominic Cruz, a pesar de que el ecuatoriano estaba ganando y tomando poder en el centro del octágono, pues el estadounidense conectó más golpes, sin embargo, Chito, Vera conectó un izquierdazo en la mandíbula del escampeón que lo envió a la lona. Y esto apenas transitaba durante el primer round. Durante la segunda ronda o segundo round, fue para Dominic Cruz quien hizo uso de varias combinaciones dirigidas a las piernas y tronco de Chito, Vera, quien poco a poco iba decayendo ante su adversario. Pasando el tercer round o tercera ronda, fue Chito, Vera, quien le dio un gran derechazo y por segunda vez envió a lona al escampeón Dominic Cruz. Para este momento los espectadores ya tenían una idea de quién ganaría este encuentro. Cuarto round o cuarta ronda, fue para Marlon, Chito, Vera, quien visiblemente derrotó a Dominic Cruz con un i-kick. El ecuatoriano aguantó y buscó el espacio para completar el golpe decisivo, sacó un i-kick, como nos tiene acostumbrados, con un knockout. Gracias a este continuo atope con su racha ganadora y aumentó su récord a primero de julio de 2020, llevándose así el bono económico.